Bueno, el macho triunfo, sí señor. Hombre, yo creo que un lugar en estas condiciones, haciendo el ejercicio del troco y del baloque, en esa calidad, en esa claridad, un macho tan galentero, por Dios, contado por el doctor Uribe, que también le gusta las mulas, también ha montado las mulas, también sabe de qué se trata, y nos presenta un macho criollo, maravilloso, mejorado, macho de silla, macho relajado, macho aperado, atalajado, como se debe aperar al macho, la cabalgadora criolla con su pretal, su retranco, tiene grupa, pero cree que, cómodo, con el buen pulso, el buen oficio, y el buen tacto, lo que hay que manejar, como la visita, extraordinaria, un hacho y la monta impecable, del doctor Uribe, por un fuerte aplauso, de ralgo, que es más que meritorio, y dejemos que el presidente se reguste del macho, el país de la mañana, no lo santo en él. Gracias. 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 Gracias por ver el video.